Sí, estoy casado. Estoy casado y las cosas con mi esposa están muy mal. Hace varios meses nos estamos separando. Por eso fue que Mariana, Mariana se llama, se fue para Estados Unidos porque necesitábamos un espacio para reflexionar, a ver qué... Bueno, ¿y qué pasó entonces? Nada. Pues, ¿qué pasó? Que en el lapso de tiempo entre que Mariana se fue para Estados Unidos y yo me quedé aquí, me puse a trabajar en el colegio y conocí a Marcela. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Mariana, no sé, no tengo ni idea. Ay, ¿cómo así, chacho, que no sabes qué vas a hacer? Sinceramente, yo nunca me imaginé que me fuera a involucrar con un alumno. Además, yo pensé que Mariana se iba a quedar allá. ¿A qué tiene que regresar acá? A ver, chacho, yo pienso que hay algo que tienes que aclarar primero, ¿sí? ¿Cuáles son tus sentimientos reales hacia Marcela? ¿Estás pensando en eso? Porque es que Marcela es una niña. No, que va a ser una niña. Marcela es toda una mujer. Además, me fascina, me tiene la cabeza vuelta. Yo quiero... Creo que la quiero más de lo que me imaginé. ¿En serio? Mariana, ya te estoy diciendo Mariana, estoy loco. Ay, chacho, tranquilízate, ¿sí? Mira, solamente tienes que pensar cómo vas a solucionar todo este rollo, ¿sí me entiendes? Porque donde Nesquiel se entere que tú, que tú estás saliendo con una alumna, se puede morir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, es que no es lo peor de todo. Cuando ya tenía las cosas como... como bien manejadas con Marcela, me llama Mariana y me dice que va a regresar. Chacho, pues yo no soy nadie para darte ningún consejo, ni mucho menos, ¿no? Pero a mí me parece que lo mejor que puedes hacer es hablar con las dos, porque tarde o temprano se van a terminar enterando y el que va a salir perjudicado eres tú. Es que Mariana ya va a regresar y yo quiero estar con Marcela. ¿Yo qué hago? Entonces habla con ella, chacho. Dile la verdad a tu esposa y punto. Es mejor, mijito, ponerse colorado cinco minutos que pálido toda la vida. Es que tú no te imaginas cómo es Mariana. Si yo le digo algo, va a insistir y me va a insistir y me va a volver a insistir y yo no quiero regresar con ella. Es lo que menos quiero hacer en este momento. No puedo, no puedo. Esa fue tu pelea con Marcela, ¿verdad? Pues claro, se dio cuenta de que estaba casado y me mandó para el infierno. Pues con toda la razón, chacho. Pero es que ella no sabe que yo estoy separado. No, chacho, no lo sabe porque es que no está separado. Tú todavía estás casado con tu esposa, ¿o no? Pues sí, pero yo igual no quiero a Mariana ya. Pues no sé, es que estoy muy confundido. Mira, chacho. No sé, a mí me parece que lo que tienes que hacer es pensarlo muy bien. Pensar muy bien lo que vas a hacer porque Marcela es una niña y tú no puedes jugar con los sentimientos de ella. Ella puede sufrir mucho en esta situación, ¿sí me entiendes? Y además es tu alumna. Yo sé, yo sé, pero traté de hablar con ella, pero no me permite acercármela. Bueno, no sé. No sé si sea buena o mala para dar consejos, pero solamente te digo eso, que lo pienses muy bien porque... porque está Marcela de por medio. Yo sé. Yo sé. Yo sé.